Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Cada afectación que se haga al medio ambiente debe ser compensada Esto debido a que los recursos naturales presentan beneficios y servicios que si desaparecen Nosotros también nos veremos afectados En Rosso, corregimiento de Palmira Se realizó una construcción de una parcelación que debió compensar la afectación a algunos árboles Para la adecuación de los terrenos En el 2013 la constructora Jaramillo Mora solicitó el aprovechamiento forestal Para desarrollar este proyecto Denominado Forestal Club Entonces dentro del mismo se tenían que aprovechar unos árboles Los cuales, bajo diseño, era imposible conservarlos Y estos fueron otorgados mediante acto administrativo Se hizo el aprovechamiento Posterior a esto, en las obligaciones se contempló una compensación forestal Tenía que cumplir con unos requisitos Tanto de mantenimiento como de supervivencia La construcción de la parcelación Forestal Club requirió de la extracción de algunos árboles Para la entrada del conjunto residencial Para la corporación la licencia tiene unos compromisos En los que se destaca tanto la labor de la compensación Como lo correspondiente al seguimiento que debe hacer la CBC Cuando se otorga un derecho ambiental para el caso aprovechamiento forestal único Que es la necesidad de no conservar el bosque o renovar el bosque La corporación en sus obligaciones dentro del acto administrativo Tiene el deber de venir a hacer seguimiento y control A esas obligaciones impuestas en el acto administrativo A la fecha se ha estado conversando con la constructora Y se ha evidenciado aquí la siembra y el mantenimiento de los árboles que fueron compensados Lo bueno fue que pudimos cumplir todos los requerimientos de la CBC Todo lo que nos habían solicitado y aún todo lo que se compensó Fue un poco más de lo que ellos pedían Tanto así que hoy día ya terminamos la obra y la fauna existente en un inicio Sigue presentándose aún en esta zona y sigue siendo su hábitat natural Aunque en la zona se encuentran muchas especies forestales Y se mantiene más del 60% de la vegetación original Es importante que se compense con el propósito de mantener el equilibrio ambiental Y que las afectaciones sean menores Adicionalmente se compensó con especies como la ceiba pentandra que se encuentra amenazada Ellos nos decían en qué parte deberíamos compensar Y eso era lo que hacíamos siguiendo el delineamiento de ellos Y lo que no se podía compensar aquí Podríamos escoger otros sitios donde ellos nos dijeran y hacíamos la compensación El aprovechamiento fue solicitado por un total en el plano inicial de 68 árboles De un inventario de más de 300 árboles que había aquí dentro de Forestal Club Se otorgaron esos 68 árboles más unos árboles que están contemplados dentro de la aguja O el carril de desaceleración de la entrada de la urbanización Y la compensación fue en una cantidad de 340 árboles 68 a 340 aproximadamente 3 o 4 árboles por árbol talado Hay que tener en cuenta que acá más del 60% fueron conservados Y los árboles que se conservaron son de gran porte De especies muy representativas del valle geográfico como son samanes y ceibas Si usted desea conocer más sobre los procesos de compensación por aprovechamiento o por adecuación Comuníquese con la oficina de la CBC más cercana a su residencia El 71% de la superficie del planeta es agua Pero solo el 2,5% es dulce Ese 2,5% el 70% está congelada en los cascos polares Y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta CBC, comprometidos con la vida Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la Carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Comprometidos con la CBC en Santiago de Cali